¡Felina, tu papá está provocante! Queda día por ponerte y tocarte Y estoy loco que acabo de soltarte Y volvemos a la noche, Felina Tu papá está provocante ¡Felina, tu papá está provocante! Y estoy loco que acabo de soltarte ¡Felina, tu papá está provocante! ¡Dime Dios! Y estoy loco que acabo de soltarte Y bailando ¡Felina, tu papá está provocante! 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 Atrapándote, devorándote, y en tu vida, yo la vida, tú que no estás con mi piel, pero si a la madre que siempre florento tú, aquí se canta, nos fuimos, baila morena, baila morena, el perreo pa' los neyes, el perreo pa' la neyes, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Baila morena, baila morena. Baila morena, 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 baila Dime por qué, no sé de ti, decías el tiempo, nada, nada, que estaba perdido, una canta de vidas, y por ella llorabas, porque ayer fui bien, y se cayeron tus sueños, con vieja mamá te van a volar, que mi cuerpo era, me van a servir, que mi amigo no te aportas a llorar, me van a volar, que no te voy a esperar.